La hija de la noche por Laura Gallego García. Género, novela. Subgénero, ficción. Año de publicación 2004. La hija de la noche es un libro juvenil de la escritora española Laura Gallego, conocida por su trilogía Memorias de Idjum y especializada en literatura fantástica para adolescentes. Esta obra fue publicada en el año 2004 y cuenta la historia de Isabel, una muchacha que se marchó del pueblo de Beafot para encontrarse con su amado y que regresó cinco años después sola y con un misterio a sus espaldas que nadie es capaz de resolver. Damos paso a los personajes principales de la hija de la noche. Isabel, es una muchacha de aspecto frágil y enfermizo, muy hermosa y reservada. Vuelve a Beafot cinco años después de su marcha, aislándose en una mansión en las afueras del pueblo. Maximilien Grillet, gendarme de Beafot, un joven leal y con ganas de hacer el bien, pero no muy avispado. Está enamorado de Isabel, en secreto. Continuamos con los personajes secundarios. Mijail, criado de Isabel, de fachada imponente, con pelo blanco e incapaz de pronunciar una palabra. Jérôme Bonnard, un chiquillo intrépido y curioso que se arriesga para desvelar el secreto de la mansión de Isabel. Philippe de Latour, hijo del marqués, que se enamoró de Isabel, se le cree muerto. Señorita Dubois, una vieja comadre del pueblo, amante del cotilleo, asiste a Max con la situación. Resumen de la Hija de la Noche Primera parte La Hija de la Noche relata la historia de Isabel, una muchacha que vivía en el tranquilo pueblo de Beafot. Pasado un tiempo, Isabel decide marcharse de Beafot para buscar a su amado Philippe, un hombre rico y poderoso. Pero, para sorpresa de los habitantes de Beafot, Isabel regresa al pueblo cinco años después acompañada solo de su criado Mijaíl y de un oscuro pájaro de mal agüero. Isabel compró una mansión en las afueras del pueblo y se aisló por completo. Los rumores entre los habitantes de Beafot cada vez eran más evidentes. Unas mujeres muy curiosas del pueblo deciden visitar a Isabel en su mansión y averiguar el motivo de su encierro. Pero, al entrar en la mansión, notaron que Isabel no tenía ningún mueble para que se pudieran sentar a charlar. Así que decidieron marcharse. De regreso al pueblo, una de las mujeres se percata de que olvidó una de sus prendas. Así que regresa a la mansión acompañada de otras mujeres para recuperarla. Sin embargo, cuando entraron a la mansión, escucharon un grito desgarrador que no parecía humano, sino más bien de un animal. Las mujeres no encontraron explicación para ese grito. Tampoco para todos los sucesos extraños que acontecían en Beafot, como la muerte de una vaca que fue encontrada totalmente desangrada de forma misteriosa. Estos acontecimientos preocupaban a todos los habitantes de Beafot, que comenzaron a rumorear sobre una bestia a la que llamaban chupasangre. Entre tantos rumores, un niño llamado Jérôme decidió investigar cuál era la verdad de lo que estaba ocurriendo en Beafot. Una noche, Jérôme escapó para resolver el misterio y se dirigió a la mansión de Isabel, colocándose por una ventana que daba al sótano. Allí, observó a Isabel acompañada de Mijael con un cuchillo ensangrentado encima de una mesa. Jérôme, asustado, decidió regresar al pueblo, pero intranquilo, por lo que vio, avisó a unos amigos para regresar a la mansión y averiguar por qué Isabel tenía un cuchillo ensangrentado. Jérôme y sus amigos entraron al sótano de la mansión y no vieron absolutamente nada. Así que decidieron regresar. Justo antes de huir, Jérôme creyó haber oído a alguien respirar, pero no pudo comprobarlo porque tenían que salir de allí para no ser descubiertos. De camino al pueblo, se cruzaron con una persona en el camino, así que se lanzaron a la cuneta de la carretera. Sin embargo, una bestia de grandes colmillos y ojos rojos se abalanzó sobre uno de los amigos de Jérôme. Tercera parte. Después de ese suceso, el niño que fue víctima de la bestia quedó en estado de shock, mientras que Jérôme tuvieron que entablillar una pierna. Pero esto no detuvo al muchacho, que se había obsesionado por descubrir qué ocurría en aquella mansión, por lo que decidió volver una tercera vez. Cuando el padre de Jérôme descubrió que su hijo se había fugado para dirigirse a la mansión de Isabel, buscó al policía del pueblo, Max, para ir juntos a la mansión a buscar a su hijo. Por el camino se encontraron a Mijaíl, que llevaba en brazos a Jérôme, inconsciente. El padre de Jérôme lo tomó en sus brazos y fue al pueblo en busca de ayuda. Mientras que Max, que se percató de lo que allí sucedía, se dirigió a la mansión. Al presentarse en la puerta a Isabel, se dio cuenta de que Max conocía toda la verdad, por lo que decidió contarle su secreto. Bajaron al sótano y allí Isabel corrió una pared oculta, donde le mostró a Max qué era lo que estaba escondiendo detrás de la pared. Estaba Philip, su amado, que se había convertido en vampiro, según las palabras de Isabel. Pero aquel vampiro era racional y podía controlar sus instintos e incluso hablar. Sin embargo, Max estaba preocupado por los habitantes de Beaufort, que se dirigían hacia la mansión con malas intenciones al saber que el vampiro había sido el causante de que Jérôme estuviera grave. Al haberlo mordido, claro está. Max decidió ayudar a Isabel a escapar en su caballo, pero en el camino se encontraron con una turba de personas que, al final, se calmaron a saber que Jérôme estaba fuera de peligro. Sin embargo, la mansión ardió, presa de las llamas de la furia de los habitantes de Beaufort. Tiempo después, las cosas en Beaufort volvieron a la normalidad. Con el paso del tiempo, los habitantes se olvidaron de lo ocurrido y todo aquello quedó en una simple historia. Por su parte, Isabel, Philip y Mijail iban a bordo de un barco, contemplando el amanecer en su propio final feliz. Continuamos con la opinión de la hija de la noche. La hija de la noche es una novela corta que se aleja de la fantasía a la que Laura Gallego nos tiene acostumbrados. Sin embargo, demuestra la maestría de la autora para salir de su zona de confort y ofrecer a los lectores y lectoras otro tipo de historias igual de interesantes o más. La hija de la noche es una obra más oscura, repleta de suspense, su lectura es sencilla y la trama elaborada. Además, incluye una serie de hermosas ilustraciones que permiten ahondar mucho más en la historia de Isabel y en el pueblo de Beaufort. Una historia atrapante, repleta de misterio y con un ambiente lúgubre, cargada de personajes luminosos y con un final muy bien construido. Yo personalmente le doy cuatro estrellas y media sobre cinco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!